Es que los hombres no lloran y yo estoy que no me aguanto Por no tantearle a la vida, perdí lo que quiero tanto No más por una aventura, hoy me ven bañado en llanto Me enamoré de una ingrata que me resultó mal hora Me enredo con sus caricias, me les puso tiempo y hora Y ahora que saque mis cuentas, me las cobro a cien por hora Si te gustaron mis curvas, tienes que pagar caseta Si no te vas por la libre y te quedas con tu vieja Así me dijo sonriendo, cuando me cerró la puerta Si tenía todo en la vida, que demonios estoy buscando Yo tenía cariño sincero y un día lo dejé llorando Por no tantearle a la vida, igualito estoy pagando Mientras que tenía dinero, me sobraban los placeres Mis amigos me decían, que suerte con las mujeres Son de las que dan cariño, no más cuando les conviene Si te gustaron mis curvas, tienes que pagar caseta Si no te vas por la libre y te quedas con tu vieja Así me dijo sonriendo, cuando me cerró la puerta Si no te vas por la libre y te quedas con tu vieja Si te gustaron mis curvas, tienes que pagar caseta Así me dijo sonriendo, cuando me cerró la puerta